Amba, todo inundado. Norte del país, alerta roja por calor. Temperaturas de hasta 40 grados. En vivo y en directo. Estamos en un lugar. Lo que vamos a mostrar es lo que sucede con el calor extremo. Esto es lo que pasa en Chaco. Calor extremo es lo que estamos viendo ahora. Para algunas personas, fíjate, calor extremo. Así está la calle en resistencia. Una. No importa. Así está la calle en resistencia. Es lo que estamos viendo. Fíjate lo que pasa. Estás transitando por el lugar y esto es lo que sucede. Fíjate la persona cómo está en lugar. Y deben parar el tránsito debido a esta situación. ¿Sí? Es lo que no se nombra. La cosa negra. No sé, no importa. Es algo que se arrastra por el piso. Esto tiene que ver con lo que sucede. Debido al calor extremo, temperaturas de hasta 40 grados en el norte del país. Fíjate que hay una persona, un vecino, un vecino que para el transporte debido a esta situación. Paran el tránsito para que no atropellen a la... Proteccionista. A la mamma. A la mamma. Esto es lo que pasa. Esto es lo que estamos viendo. Estamos en vivo y en directo. Ale de Esma, temperaturas extremas en el norte, en el Amba bajo el agua. Vos, Ale de Esma, estamos en resistencia. Chaco, ¿sí? ¿Cuántos grados tenemos ahora en resistencia? Ale, ¿cómo estás? Dale, tuyo. Carlitos, buenas tardes. Buenas y torridas tardes para nosotros aquí en resistencia. La capital de la provincia del Chaco. Contarte que estamos con una térmica de 45 grados y en ascenso. Sí. La temperatura, la temperatura en este momento es de 37. De 37, pero producto de la alta humedad que reina en toda la zona, obviamente esto se levantó y de manera estrepitosa. No bajamos, no bajamos durante toda la tarde de 45 grados, ¿eh? 45 grados de sensación térmica. Y lo que ustedes acaban de ver, y lo que ustedes acaban de ver, aconteció hace instantes nada más por esta vía, por la avenida Sarmiento, que es la avenida de ingreso a la ciudad de resistencia. Esta avenida es la que permite el ingreso hacia el centro, donde nosotros nos encontramos en este momento. Y eso que ustedes vieron allí arrastrándose y con la colaboración de los vecinos para que los transeúntes, los automovilistas, no... A ver, no la pisen a esta víbora, una víbora autóctona de la zona. No sé qué es esa víbora. Es una víbora... Serpiendo. Sí, es una curiyú. Serpiendo. Bien, ahora, ¿es peligroso? Sí, una serpiente. Una serpiente. Es peligrosa, no es peligrosa. Según como te agarre. No, 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 pero hay algunas que no son... A ver. Hay algunas que no, otras que sí. Pero otras que sí. Ale, me parece que no. No, 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 en este caso son del tipo constrictoras. No, 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 de ninguna manera, son del tipo constrictoras. Exactamente, exactamente. Son de la familia de las pitón. Son de las familias de las boa. Esta es denominada la boa curiyú. Es un término en guaraní. De pronto... Exacto. De pronto comentarles que estos productos que estamos a orillas del río Paraná, que tiene, a ver, que tiene sus raíces en el norte de Brasil, más precisamente en el Amazonas. De pronto con las... A ver. ¿De qué se alimenta? De roedores, particularmente de roedores. De roedores policiales. De roedores policiales. Sí. Hay que meter varias en lugares. Está prohibido tener dos animales. Exactamente. Para que se comen las ratas. Perdón, perdón. Hay muy ratas sueltas. Esto tiene que ver, más allá de lo que estamos hablando, de los chistes... Esto tiene que ver con la situación del clima. Claro, claro. Porque estamos hablando de un calor extremo. Un calor extremo. Estamos en resistencia a Chaco. Sí. Calor extremo en resistencia a Chaco. 45 grados de sensación térmica. Ahora, ahora, estamos con un especialista. Evi, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué aparecen estas cosas? ¿Por qué aparece esto? Y el calor extremo, en un lugar como resistencia a 45 grados de sensación térmica, y en otro lugar, un viento increíble como el AMBA, inundaciones en el AMBA. Vos tenés, estábamos mirando recién en el mapa, y tenés prácticamente tres estaciones meteorológicas en todo el país. En el sur, es como si estuvieran atravesando el invierno. Nosotros estamos en lo que sería verano y otoño, y en el centro y norte del país están en pleno verano. O sea, es increíble la variabilidad térmica. Carlos, fíjate algo. Sí, sí, termina de mirar. Con respecto a esta clase de animales, se ve alterado su naturaleza cuando hay temperaturas que sobreexceden para lo que ellos están preparados. Entonces, buscan zonas o sectores más frescos, y es por eso que salen de sus lugares de habituez, digamos. O sea, lo que está buscando acá es un poco de aire fresco. Exactamente. Bien, Marco. Es que alguien le digo, hay un caballero, que está ayudando a la serpiente a cruzar la calle. Fíjate que están cortando el tránsito para que no la basen por arriba. Bien, y lo decías vos recién, Ale, Ledesma, estamos en vivo y en directo, ahí estamos en resistencia. En ese lugar donde estamos viendo en este momento a este reptil, lo que estamos viendo, ahí está Ale, Ledesma. Ale, en instantes, o hace instantes, mejor dicho, veías esto. Estamos ahí, 45 grados de sensación térmica, Ale. Exacto. Así es, 45 grados de sensación térmica. Y contarles de que esta serpiente que transitaba la avenida Sarmiento iba en dirección nada más ni nada menos que a un conocido shopping de la zona. El shopping más renombrado de la ciudad de Resistencia. De pronto, eran allí en un ambiente prácticamente urbano, para nada suburbano. Así que comentarles también de que este tipo de situaciones o incidentes se dan también en la otra orilla, en Corrientes, donde en la costanera correntina, hace no más allá de muy pocos días, también fueron vistas y sacadas del escenario natural, por decirlo así, desde la costanera o desde las playas que están allí, fueron vistas estas serpientes o similares. Y de pronto, bueno, la gente de flora y fauna de la provincia las trasladó a lugares seguros. Se busca preservar este tipo de especies. A ver, sí, sí, escucho. Que vos dabas también una información. Ahora vamos con Miguel Ponce de León, que está en Rosario. También él le dijo 40 grados de sensación térmica en Rosario. Ahí voy. Pero te quería mostrar y quería contarte, en realidad lo contabas vos recién. Lo que estamos viendo, el tema de la serpiente, lo que estamos viendo es que estaba muy cerca de un shopping. Lo contó recién Ale de Desma. Esto es la calle, o esta es la calle Sarmiento. Y por ahí es el ingreso precisamente a Resistencia. Y muy cerca de donde estamos viendo esa imagen hay un shopping. Ale, dame un segundo nada más. Vamos a Rosario porque ahí está, ¿sí? Miguel Ponce de León. Miguel, estamos en Rosario. Más de 40 grados de sensación térmica. Ale, Le Dema, 45 en Resistencia. Miguel, estás en vivo y en directo. Tuyo en Rosario, dale. Sí, es muy fuerte, Carlos, la ola de calor acá en Rosario. 40 grados de sensación térmica en varias horas. Y esto está pasando no solo en Rosario, sino en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Por todo esto hay menos cantidad de personas circulando, porque es una ola de calor que empezó a aumentar mucho en todo lo que ocurrió después del mediodía. Hay una parte incluso de Santa Fe que llegó a tener hace una hora 50 grados de sensación térmica. Esto es lo que está ocurriendo con la ola de calor en todo lo que tiene que ver con el centro y norte del país. Y lo que empieza a ocurrir además es que se va nublando porque está previsto que cerca de las 18.30, 19, empiece a bajar la temperatura y llegue el temporal hacia acá, hacia la provincia de Santa Fe. Es lo que está pronosticado. Se espera que pueda ir bajando paulatinamente la temperatura. Pero, Carlos, la temperatura y la sensación térmica en esta zona es similar a la que hay en todo el país en la primera, segunda semana de enero. Es muchísimo el calor y mucha la humedad. Bien, ahora, hablaba recién, 50 grados de sensación térmica en puntos de Santa Fe. Ahí, Marco, tiene el mapa. 50 grados de sensación térmica en algunos puntos. Es un país que está en tres temporadas del año. Sí. Hay la parte del sur de Río Gallegos. Todo eso está en otoño. Está en otoño. Después tenés Bahía Blanca, Buenos Aires, y el sur de Santa Fe, que está en una especie de primavera. Y el norte está en un verano intenso. Pero vos fíjate algo, que a partir de Rosario para arriba desaparecen los colores. Ni siquiera se distingue dónde termina Argentina, dónde empieza Bolivia, Paraguay. Y esto es la ola de calor, ¿eh? Bien. Ahora, le quería preguntarle, Emiliano, ¿qué pasa con respecto a Ceres, esa localidad que se toma como referencia o toma como referencia lo que pasa en el resto del país? ¿Qué pasa en esa localidad? ¿Hay algo especial ahí, no? Bueno, especial no. Lo que pasa es que hay localidades o sectores, partes sectorizadas de la Argentina, donde hay, por así decirlo, que anteriormente, hace muchos años, sí se veía de forma más puntual, lugares con microclimas donde tenés un corte, ya sea en lo que es temperaturas, temporales y demás. Eso suele pasar en esta parte de Argentina, pero ya no tan sectorizada como antes, ¿sí? Pero se toma como referencia y ahí vos ves, que hacia el sur o hacia el norte tenés una variabilidad importante. Bien, ahí donde está el edema, sí, está el edema bajo los rayos del sol, sí, prácticamente 45 grados, 45 grados de sensación térmica. Al edema, recién mostrábamos un reptil con respecto a lo que sucedió y pasó muy cerca de un shopping. Eso, ese reptil que nosotros veíamos recién, esto, muy cerca de un shopping, esto fue lo que sucedió. Avenida Sarmiento, donde vos estás parado ahora, Ale, todo tuyo, dale. Exactamente. Es así, es así, Carlos. A metros nada más de donde nos encontramos nosotros, esta avenida Sarmiento fue la protagonista y no es la primera vez, no es la primera vez por los testimonios que recogimos de transeúntes en la zona, de vecinos también, que comentan ver este tipo de serpientes, de reptiles de diferentes tamaños. En este caso, reiteramos, son boas constrictoras, que de pronto llegan hasta la zona producto de las crecientes, del río Paraná, y bueno, quedan por aquí cuando bajan las aguas. A ver, ¿cuánto está de la legislatura esto? Que se hace invisible por el calor. Este lugar, querido Alejandro, ¿qué asporta eso? De la legislatura, ¿qué distancia hay este shopping? Sí. ¿Eh? Se entendió. A ver, de la legislatura, de la legislatura, y la verdad, estamos a unas cuantas cuadras, porque la legislatura está aquí en el ámbito más urbano, en el radio céntrico. No hay varias rastas ahí. Dejen trabajar a él. No le quiero preguntar, porque usted hace alguna pregunta bastante complicada. Déjenlo laburar a Ale. Ale, 45 grados, ahí estamos. Esto sucedió hace instantes. Así está resistencia ahora. Lo que estamos viendo es una avenida de resistencia. Lo que veíamos, el reptil, es donde vos estás parado ahora. Ale, dale. Sí. Contarles de que este tipo, esta temperatura, todo indica que se va a mantener por lo menos, por lo menos, hasta el fin de semana. Recién hay perspectivas de una lluvia para que de pronto bajen las temperaturas a partir del domingo o lunes de la semana entrante. Bien. Así que a lo largo de esta semana, esto es lo que tenemos. Bien. Ale, dame un saludo. Carlos, perdón. Ahí voy. Cortito, cortito. Apagón en Córdoba. Por las altas temperaturas, apagón en Córdoba. Hay muchas zonas de Córdoba sin luz. Bien. Apagón en Córdoba. Ahora vamos a ampliar con respecto a lo que acaba de anunciar o lo que acaba de informar Marco Bustamante. Ale Ledesma, arriba a la izquierda, resistencia al Chaco, 45 grados de sensación térmica. Un calor impresionante. Abajo a la derecha, ahí está Miguel Ponce de León, Rosario, casi 50 grados de sensación térmica. Dos puntos, mucho calor. En el otro está Facu Muñoz. No hay sol, hay agua. Ahí está Facu Muñoz. Facu, tuyo. Sí, agua y demasiada, Carlos, te diría, porque los vecinos aquí están todos preparados. Ha bajado un poquito el agua, pero fíjate que todavía el caudal de esta agua de la lluvia que ha sido durante todo el día y ahora ha parado un poco, continúa en esta zona y allá a lo lejos vas a ver algunas personas que todavía intentan salir de sus casas, bueno, para hacer algunas compras, para salir porque no han podido en todo el día. Están aprovechando también que no está lloviendo en estos momentos y también vas a ver un vehículo a lo lejos que ha sido alcanzado por el agua directamente, nos decían los vecinos, acá flotando. Estaban los autos esta mañana, también a lo largo de el mediodía y estos camiones que ves también acá en esta zona, en esta esquina, son algunos de los camiones que transitan habitualmente por la zona, por eso nosotros veíamos recién algunos de los cordones y de las cintas que han puesto los vecinos para intentar evitar el oleaje que los camiones, los transportes hagan desde la calle hacia sus viviendas. Acá hay uno de los comerciantes a los que me quiero acercar para ver si les sufrió el agua. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien. Veo que llegó el agua acá a su comercio, usted es comerciante. No, gracias a Dios no entró porque tenemos un poquito elevado, pero sí estuvo en la orilla. Casi, casi que entra. Casi entra, exactamente. ¿Estaban preparados, estaban prevenidos por la situación? La situación estaba, digamos, no preparado porque no esperás que sea tanta la lluvia, pero por suerte no entró acá, pero sí tenemos los vecinos que sí le entraban como 40 centímetros de agua. Más allá es más profundo, ¿no? Más profundo porque es una zona más baja. Entonces, naturalmente, que fue la gente que más fue afectada. Va a seguir lloviendo en las próximas horas, en los próximos días. Si esta agua no drena, es posible que vuelva a subir, ¿no? Exactamente. Sí, yo tuve la desgracia, digamos, fui a la mañana a buscar el pan con mi auto y a 10 cuadras acá se me quedó el auto, tuve que meter sobre una lomada, pero me quedó el auto bajo el agua. Cuando fui a verlo teníamos el agua hasta cerca del techo. ¿Cómo, cómo? El auto... ¿Cerca del techo el agua? Sí, digamos, de acá a 8 cuadras, que es más baja la zona. Ajá. ¿Y cómo pudiste... No, no, el auto me viene caminando. No, no, está el auto... En este momento está el auto en el agua, digamos, bajo el agua, está a 8 cuadras acá. Es decir, tuviste que abandonar tu auto a 8 cuadras porque lo agarró el agua. Exactamente, y no podía avanzar más y además con toda la mercadería, digamos. No. Sí, sí. Así que fue... fue tremendo. Sí, situación extrema, te digo. Carlos, esa persona que ha perdido no solo el vehículo, sino también toda la mercadería. ¿Cuánta mercadería tenías? traíamos... Fui a la panera a buscar el pan para el negocio y perdimos todo. Perdió todo. La gente estuvo sin pan hoy en... ¿Y el seguro te cubre el vehículo o no? No sabemos. Queremos que pase esto para preguntar al seguro qué va a pasar. Tuviste que dejarlo ahí y venir acá a resguardarlo. Creo que sí, el auto está bajo agua, digamos. Digamos, la mitad del auto está bajo agua. Gracias, Muchas gracias. Son los vecinos que se están preparando por esta situación. Carlos, crítica, tuvo que abandonar su vehículo a 8 cuadras con la mercadería por cómo está la situación. Bien, ya volvemos ahí. Está Ale Ledema en resistencia a Chaco. Déjame preguntarle, ahora voy a Ale. Ahí también está Miguel Ponce de León en Rosario. Casi 50 grados de sensación térmica. Gracias. Muy cerca del lugar donde está ahí Miguel Ponce de León. Quería preguntar, Emiliano, estamos viendo, vos decías recién, tres estaciones prácticamente en todo el país. ¿Va a cambiar a partir de mañana o va a seguir igual, Emiliano? Bueno, por ejemplo, para nosotros lo que es el Lamba y Cava, la situación de precipitaciones va a seguir al menos por 24 a 36 horas de forma intensa. en lo que refiere a la zona norte del país donde están atravesando estas situaciones altas. Es verdad, como dijo el colega, va a pasar que el frente frío que a nosotros nos va a llegar el fin de semana, donde vamos a tener un sistema de alta presión con buen clima y temperaturas por debajo de los 25, 24 grados, recién a la zona norte del país va a llegar prácticamente finalizando el día domingo o principios de la semana que viene. Así que todavía tienen varias jornadas con altas temperaturas. Bien, Ale, todavía varias jornadas con altas temperaturas. ¿Qué decisión están tomando las autoridades con respecto a esto? ¿Qué es lo que vos estás viendo y qué es lo que sabés debido a esta información que acaba de aportar Emiliano y además la aportaste vos también hace un ratito nada más? Ale, la resistencia a Chaco está en vivo. Contarles que obviamente las autoridades aquí piden tomar las precauciones del caso, el estar permanentemente hidratados. De hecho, en este lugar donde me encuentro hay, a ver, bebederos públicos donde la gente que transita tiene la posibilidad de acceder a agua medianamente fresca, digámoslo así, pero por lo menos es una alternativa o si no uno observa en el transitar de las personas la botellita en la mano en la mayoría de los casos. De pronto también hay una cuestión que a nosotros nos aflige y no se olviden que hace no más de una semana, no hace más de una semana, diez días atrás estuvimos con un escenario muy similar al que ustedes atraviesan ahora. Eso ha generado en esta zona, tanto en Corrientes como en Chaco, ese espejo de agua producto de las intensas lluvias, de las intensas precipitaciones de la semana anterior, ha generado un caldo de cultivo para el dengue que ya se ha cobrado tantísimas vidas en esta zona del país. Entonces, a tomar precauciones por todo ello, ¿no? De pronto aquí se vive, a ver, si bien somos conocedores del calor, lo transitamos por la zona geográfica en la que nos encontramos y allí quien te acompaña, Carlos, sabrá que nosotros prácticamente dejamos de ser una zona subtropical para pasar a ser, sí, desde un tiempo a esta parte, una zona tropical más bien. Y de pronto, bueno, ante ese escenario es lo que nos toca transitar, ¿no? Temperaturas prácticamente yéndose este verano despidiéndose con 45 grados de sensación térmica. Bien, dale, dame un segundo nada más. Ahora vamos a Miguel Ponce de León a los casi 50, a los casi 50 de sensación térmica en Rosario, muy cerca de Rosario. ¿Qué es lo que va a suceder en el Alamba? Marco, ¿cómo viene el pronóstico? Recién algo decía Emiliano. Marco. Sí, Emiliano, estamos viendo que mañana, el jueves, el domingo y el lunes, es lluvias y tormentas para la ciudad de Buenos Aires y las mínimas no descienden tanto, 22, 21, 20, 19, ¿por qué? Lo que pasa es que todavía estamos, como te decía al comienzo, inmersos en una masa de aire bastante cálido y húmedo y al tener viento del norte que sigue ingresando humedad, esto impide que las temperaturas